Música Estoy en exclusiva con el presidente de Bolivia, el señor Evo Morales Ayma. Señor Morales, ¿qué nos puede decir del actual régimen de Añez? ¿Cómo está persiguiendo a los dirigentes masistas sin ninguna causa judicial? Mira, muchas gracias primero por este contacto, saludar a la amable audiencia de este medio de comunicación. Que la persecución sigue en Bolivia y con detenidos políticos no hay democracia. La dictadura... ¿Aló, aló, me escuchan? Sí, sí, lo escucho, presidente. Decía, la dictadura sigue con cualquier motivo en una persecución total para descabezar al movimiento socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Antecipadamente ya estaba buscando la prolongación de las elecciones, la postergación, pero este virus, coronavirus, llegó como anillo al dedo. Ahora ya están postergando justamente para seguir robando. Ahora lo que se escucha en los hechos de coronavirus es impresionante. Lamentablemente ya ha destruido la economía y ahora está saltando en los aportes de los trabajadores. Ayer hicieron como un préstamo de AFPs 500 millones de dólares para entregar a la banca privada. Según el Estado de facto, el gobierno de facto, perdone, la banca privada no tiene liquidez y, dando la plata a los trabajadores, es casi sin retorno, ¿con qué se jubilarán los trabajadores? ¿Con qué nos jubilaremos serán los trabajadores? Esa es la derecha, esa es la dictadura, sin embargo, pues todos tenemos la obligación de cómo enfrentar esta pandemia y las Fuerzas Armadas, en vez de reprimir, debería atender las demandas. Si fuera gobierno en comandos de la policía, en cuarteles de las Fuerzas Armadas, estaría haciendo cocinar para la gente más humilde, para la gente más pobre, de esta manera no salgan de sus casas para combatir la pandemia. Sin embargo, en vez de atención, depresión. En vez de diálogo, detención, cárcel. ¿Qué nos puede decir de la situación de su apoderada, la doctora Patricia Hermosa? Mira, no tiene nada, nada, nada. Su delito es haber sido mi jefa de gabinete, muchos años, le conozco a la compañera Patricia, doctora Patricia, viene de la familia muy humilde, muy sacrificada, muy comprometida, muy disciplinada, profesional, inteligente, que me organizaba todo. Ese uno, después de dejar la presidencia, nombré como mi asesora, como mi apoderada, detené su delito, ser mi apoderada, mi jefe de gabinete. Yo quiero pedir a las Naciones Unidas que manden un alto comisionado sobre los derechos humanos y la libertad de expresión, para que de cerca verifique. Naciones Unidas, otros organismos internacionales que venan por los derechos humanos, no pueden ser cómplices de esta clase de persecución política y, sobre todo, se violan, no solamente los derechos individuales, también los derechos colectivos. Presidente, ¿qué nos puede decir de la mezquindad del régimen de Añez que no quiere recibir la ayuda de los médicos cubanos, ya que dicen que es por una cuestión ideológica y no priorizan la salud de los bolivianos? La salud no tiene ideología, yo digo así, porque aunque hay diferencias profundas con el sistema capitalista, para el capitalismo, primero la plata, para el socialismo, primero la vida. Pero, cuando hubo golpe de estado en Honduras, no expulsaron a los médicos cubanos. Un gobierno de derecha, como Brasil, así está pidiendo que vuelvan los médicos cubanos para ayudarlas. Mientras que en Bolivia, expulsaron a los médicos cubanos, expulsaron. La gente se quedó con lágrimas cuando abandonaron a los médicos cubanos. Ahora están pidiendo a gritos que vuelvan los médicos cubanos. ¿Sabe? En Bolivia no está siendo gobernado por la dictadura de Añez, de Carlos de Mesa, de Camacho y otros de la derecha, que vienen del falangismo, del banserismo, los siete años de la dictadura de Banser. Está siendo gobernado por Estados Unidos, por la CIA. Tal Foronda, que ha sido asesor tantos años en la embajada de Estados Unidos, y se ha ido a Estados Unidos, según información, no tengo comprobado, trabajaba en la CIA. Ahora ese es su asesor privado de la Añez. No se puede entender cómo la incapacidad de la derecha, pues permite que Estados Unidos gobierne a mi país. Sin embargo, escuchando las distintas informaciones que vienen de Bolivia, es cuestión de tiempo. El pueblo se va a liberar nuevamente, pero democráticamente. ¿Por qué piensa que hay tanto odio hacia sus personas, que incluso dicen que la crisis sanitaria, el tema del coronavirus, es culpa de la gestión suya? Cuando en su gestión se construyeron varios hospitales, uno de ellos, el hospital Luis Espinal, de la Municipalidad de Sucre, que la alcaldesa echó al personal contratado por el MAS y no lo reemplazó, y hay problemas con los vecinos de la zona. ¿Qué nos puede decir de este odio que le echan la culpa de todos, incluso hasta de los problemas del coronavirus a usted? Bueno, nadie cree esas acusaciones, otra mentira más, tantas mentiras, mentiras. La semana pasada, o esta semana, dijeron hace dos, tres días atrás, yo tengo una casa lujosa acá, mi casa tenía, a ver, tiene su casa, qué mentira. Y yo saludo la solidaridad de amigos argentinos. Primero llegué a colegiales, estaba más de un mes viviendo gratuitamente, quería pagar, no quería, la dueña. Yo quería que ni siquiera paguen de la luz, también me daba vergüenza y tenía que abandonar otra casa. O digo, igual no quería que pague nada, la alimentación. Quiero decir, aquí me han ofrecido muchos argentinos su casa, un poquito alejados de la ciudad, acá una hora, una hora y media, en la provincia de Buenos Aires. En el barrio de Liniers está. Sí, y ahora acá, en la zona, a Bolívar se llamaba, no. Mi informa de esta casa estaba dos años abandonada, han conseguido amigos argentinos. Y estoy viendo acá, eso es mentira, ¿cómo la va, me entiendo? Mira, quiero que sepa, el gobernador de la guerra me apreció su decidencia, linda decidencia. Con piscina, con gimnasio, 20 euros, acá vivir, es todo gratis. Es el cambio de la sociedad, el pueblo argentino, de gobernadores, de intendentes, igualmente me mandaron... Tanto le cuesta creer al régimen de Áñez el amor, no solo que tiene el pueblo boliviano hacia usted, sino muchos ciudadanos del mundo. Incluso usted fue propuesto por el Premio Nobel de la Paz Argentino, Pérez Esquivel, para recibir tal ganardón. ¿Qué nos puede decir del amor que tiene el pueblo hacia usted y de las propuestas de Pérez Esquivel? No, muchas gracias, el acompañamiento de los movimientos sociales como CTA, TGT, los camioneros, tantos sectores sociales, movimientos políticos, se acompañan, mi respeto, mi admiración al hermano Pérez Esquivel. Tengo un gran recuerdo, en tiempos de avance no dejaban entrar a Párez Esquivel a la Paz. En mis tiempos, en la plaza, en el Palacio Esquivel. En tiempos de avance, en todos los tiempos neoliberales, los compañeros de la lucha guerrillera de Che Guevara no llegaron al Palacio. En mis tiempos estaban sentados, teniendo tantos recuerdos por la liberación de nuestro país, pero también por la patria grande. Son tantas mentiras que inventan para acusarnos. Quiero decirles, hay varios hospitales terminados. En Covija, hospital de tercer nivel, dejamos un 50% de equipamiento, pero esa plata ha desaparecido. Tenemos otro hospital, tercer nivel también en Villa Tunari, solo falta equipar y hacer funcionar. Otro montado, hospital de tercer nivel. A ver, que me acuerdo en Gallagos, hospital de segundo nivel. A ver, Iacuiba, hospital de segundo nivel. Solo falta equipar, hacer funcionar. Y lamento mucho que la derecha, pues, no le da importancia. A mí me acusan que son los canchitas y no hospitales. Quiero que sepan. En 180 años, en temas de salud, nos han dejado con 17.000 ítems. Igual es una política de Estado fomentar el deporte y usted lo hizo. Como si estuviese mal hacer canchas a los pobladores indígenas campesinos originarios. ¿Por qué este racismo del gobierno de criticar que usted le hizo canchas de fútbol a la gente más humilde? Sí, te acabo esta partecita. En 180 años de vida republicana, 17.000 ítems. En nuestra gestión, 14 años, menos de 14 años, 18.000 ítems. El año pasado empezamos el Seguro Universal de Salud. 8.000 ítems, un solo año. Mira, otro dato quiero decirles. En 180 años nos dejaron apenas con 5 máquinas de hemodiálisis. El año pasado dejamos con 242 máquinas de hemodiálisis. El plan que teníamos que quería que en todos los municipios haya una máquina. Saltaba focos. Solamente casi 100 máquinas de hemodiálisis para completar. Los campos deportivos están importantes. Claro, antes solamente los cascos viejos de la ciudad sabían campos deportivos. Los coliseos abren todos los municipios. Césped sintético es pedido clavoroso del pueblo. No es que yo haya impuesto. Así es. Consulto qué quieren y priorizamos obras. Pero también quiero que sepan, cuando entregaba agua potable en el campo, como también campos deportivos, ¿qué me decían? Mamás en especial, algunos profesores, algunos padres de familia. Entregar un campo deportivo es como entregar un hospital. Entregar agua potable es como entregar un hospital. Esos son los recuerdos que tengo de la gestión pública que hicimos hasta hace poco tiempo. En el siglo XIX, a un líder nacional y popular como usted, el general Juan Domingo Perón, lo acusó la derecha de nazi fascista. Y a usted lo acusan de narcoterrorista. Lo mismo que le dijeron a Gaddafi cuando trabajó por su pueblo, que era terrorista y no se le descubrió nada. Y narcotraficante le dijeron al líder panameño Noriega. ¿Por qué piensa que la derecha imperialista, ahora para criticar a los líderes populares como usted, los llama narcos terroristas? Cuando no tienen ningún argumento político, ideológico, programático, pues acusan, antes se acusaba de comunistas, los ojos. Ya me acuerdo de mí, permanentemente se intervenían en los centros mineros, que los mineros son los de comunistas. Después viene de narcotraficantes. Aprovecho esta oportunidad para expresar una insolidaridad. a Romero Maduro, que se están acusando desde Estados Unidos de narcoterrorista. Y imagínense, para dividir al pueblo venezolano, y jamás se van a hacer dividir, igual las Fuerzas Armadas nos ofrecieron 15 millones de recompensas por la captura. Esa es el imperio. Esa es la derecha. Todo mi apoyo, toda mi solidaridad. Pero, ¿quién no me perdonen conmigo? Por una cuestión de dignidad y soberanía, hemos cerrado la base militar de Estados Unidos en Chimoré. Por dignidad hemos expulsado a la DEA, uniformados, extranjeros, armados. Por soberanía hemos expulsado a la CIA. Incluso expulsó al embajador de Israel, que este gobierno retomó el contacto con ellos. Estaba conspirando, financiando a mis opositores, embajadores de Estados Unidos. Lo que más nos perdonan, como a un momento, es que nosotros, sin el Fondo Monetario Internacional, sin USAID, sin ATPDA y sin Cuentas del Milenio, hemos demostrado que otra Bolivia es posible. Eso no nos perdonan. Por tanto, el sistema capitalista no quiere rivales y propuestas económicas. Son profundas diferencias que tenemos con el sistema capitalista. Muchos consideran a Andrónico Rodríguez como un líder que puede llegar a lo que es usted. ¿Qué nos puede decir de este joven? Mi respeto y mi admiración son de nuestras federaciones. Hay que cuidarlo, hay que orientarlo. Disciplinado, mucha humildad. Conozco muy bien, es mi hermano, mi compañero. Tenemos la obligación de cómo buscar nuevos líderes que puedan continuar con grandes transformaciones en nuestra querida Bolivia y aportando a la patria grande. Con las revoluciones. Presidente, usted debe saber que la colectividad boliviana aquí en Argentina estaba haciendo una vigilia en la puerta del Consulado General de Bolivia en Buenos Aires. ¿Qué nos puede decir esta actitud patriótica y abnegada de sus compatriotas aquí en Buenos Aires? Mi respeto, mi admiración, un saludo a ellos. Estaba en contacto, lamentablemente no pude reunirme, pero hay un grupo de hermanos voluntariamente dejándose el trabajo, hacen vigilia, pero sobre todo por una cuestión de rechazo a la dictadura, rechazo al golpe de Estado. Y no solamente es en Argentina, sino en todas partes del mundo. Me llaman de España, de Italia, de Brasil, movilizados justamente para recuperar la democracia, movilizados para recuperar la patria, y sobre todo recuperar la dignidad, la libertad en Bolivia. Última pregunta, Presidente. ¿Qué nos puede decir de Arce Catacora? ¿Quién es esta persona que lidera las preferencias de votos en su país? Va a ser histórico. Con mucho esfuerzo y con algunas dificultades, acá en Buenos Aires elegimos como candidata a presidente. Frente a la situación política, sin embargo, estaba convencido que el hermano Luis Arce Catacora va a ser presidente si no hay golpe ni fraude. Es nuestra obligación acompañar, acompañando desde acá, con las posibilidades, conversando con los dirigentes, contactando con otros dirigentes, organizando reuniones, a veces organizando también concentraciones, pero ahora, con el tema del coronavirus, suspender todas las actividades políticas, pues todos tenemos que apoyar a enfrentar esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidente. Muy amable. Gracias.